mi querido hermano, ¿Cómo andamos? Muy buenos días, buenos días, auditorio. Nos acaba de dar una enorme elección el domingo en Chile, en donde se buscó una nueva constitución, para generar una de corte progresista, y se perdió. Esa es la realidad. Falta muchísimo trabajo de la izquierda en cuanto a las bases. Hasta este momento, se está en el gobierno, salvo en algunos lugares donde se ha profundizado, como desde luego Cuba, Nicaragua, Venezuela, muchísimo en el caso de Bolivia. Pero en otros lugares no se ha logrado llegar realmente al poder. El que se generara la constitución en Chile, hubiera sido un paso gigante para que las estructuras económicas, si no terminaran en el gobierno, en la parte social, por lo menos sí se pudiera tener un mayor control de estos medios de producción. o estos modos de producción. No se logró. Va a continuar la misma constitución de siempre. En Perú todavía están en la etapa de si aceptan o no aceptan al presidente que legítimamente ganó en las urnas. Pero la derecha no se resigna. En México, la derecha, los poderes fácticos y el preamperredismo mosificí, no tan fácilmente está permitiendo el avance social y está dispuesto a lo que sea, a lo que sea. Ya lo vimos en la Cámara de Diputados, frenar la reforma eléctrica en esto que constituye en lo más cercano a la traición a la patria. Pero eso no lo ven ellos. La derecha no lo ve. La derecha lo sigue viendo como una libertad de ellos. Sí, de ellos, de sus empresas, de los que defienden, de estas empresas que son defendidas por los diputados. Pero no ven el beneficio social. No lo van a hacer. Eso es cierto. No lo van a hacer. Hay por ahí una declaración de Fidel Castro, extraordinaria, cuando una reportera le hace como 80 mil preguntas. Y Fidel, con esa usanza de los políticos sabientes, sabios, inteligentes, que son capaces de mezclar entre la ironía, la verdad, le preguntaban, oiga, es que ustedes no están dando libertad a los enemigos de la revolución. ¿Y por qué se las vamos a dar? ¿Por qué? Si son enemigos de la revolución, es que tienen derechos, tendrán el derecho que quieran, pero son enemigos de la revolución, son enemigos del pueblo. Aquí, en general, este avance hacia el socialismo es todavía muy lento. En México nos faltan mil años luz. Se está, por lo menos, ya en el poder. Y creo, sin dudarlo, más bien lo afirmo, en el 24 se va a volver a ganar. Aquí, mi temor, y lo he dicho 80 veces, es que no tenemos aún Mújica, ni siquiera por ahí merodeando, para que, como en los tiempos de Cárdenas, se viera esa posibilidad de profundizar las reformas. Va a ganar, Morena va a ganar. Yo casi estoy seguro que va a arrasar en Morelos, si se diga. Está cantada, como en el Estado de México, y seguramente en Coahuila. Va a seguir el avance de la izquierda. Pero se necesita frenar a los opilotes, a los oportunistas. Entre leyendas, el día de ayer, en Tejalpa, había por lo menos tres personajes impresentables. La plaza llena, pero ahí estaba Ariadna Barrera, estaba Brenda Espinosa y Montescuén. Entre leyendas, ineptitud e incapacidad, no son figuras del morenismo. O no deberían ser figuras del morenismo, como tampoco en la revista de Arturo Pérez Flores. Y ahí estaban muy cerca. Ahí estaban ambicionando otro cargo para dentro de dos años. No se les debería permitir. Porque han demostrado más que suficientemente que apenas se les abre la puerta hacia Caminos a la derecha, se van a ir. Arturo se fue con el grupo de Agustín Alonso, pero si nomás le faltaba ir silbando la melodía. Ahora, la señorita Ariadna tuvo reuniones directas con Agustín y lo que representa, y así no se va a poder avanzar. Montescuén, por favor, por favor, ¿qué tiene de izquierda? Varios que estaban ahí, ¿qué tienen de izquierda? Gente muy brillante, ¿eh? Había los dos primeros oradores que participaron muy brillantes, muy inteligentes, muy bien elaborados. Su discurso, preciso en lo que quieren esta reforma electoral, muy bien planteada, extraordinaria. Y así otros que por ahí escuché parando oreja, jóvenes, muy jóvenes, con idea muy clara de lo que es el avance de la izquierda. Eso me llena a mí de esperanza. Personas mayores también, perfectamente conscientes de que se necesita el apoyo hacia esta cuarta transformación para avanzar. Pero también hay sopilotes y estos se les deben cerrar las puertas. De lo contrario, estos les van a comer las entrañas, y no por las diez generaciones, al prometeo que está encadenado, al pueblo que está encadenado. Pero eliminemos a los sopilotes, porque de lo contrario van a convertirse en esas aves de carroña que van a acabar con los avances. En fin, como siempre, vámonos. Y vámonos por la libre. Muy buenos días. Radio.